hay más cosas por ahí que podríamos hablar ahora pero quiero saber si hay preguntas de ustedes del público si pensaron para qué sirven los economistas en un municipio o si tienen alguna pregunta respecto a lo que han escuchado alguna inquietud o quieren que les comente para qué podría servir un economista en un municipio por ejemplo pero alguno tiene alguna idea de para qué podemos servir los economistas en un municipio todos estudian economía no la mayoría para qué servimos es complicado no dice bueno no yo soy odontólogo entonces para qué sirve pues yo saco muelas limpio dientes quito caries arreglo caries y todas esas cosas dicen eso es más sofisticado y a un economista lo sientan allá para qué sirve pero lo va a bajar con la duda o sea alguien alguien tiene alguna reflexión al respecto o no yo 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 quiero poner un tema de paso ahora va a hablar un poquitito ya les paso a ustedes otra vez pero por ejemplo uno de los grandes problemas que tienen los municipios colombianos hoy a nivel económico es el tema de recolección de impuestos si ok si la actriz que ha tenido esta esta experiencia al frente de un municipio si quieren ahora nos queda tiempo para que nos comentes un poco sobre esto el tema de los impuestos para qué podemos servir los economistas en esos municipios entonces ustedes saben cuáles son los impuestos que se recolectan a nivel municipal los principales sean cuáles son cual predial cual otro industria y comercio es otro de los importantes cual otro gasolina es algo se divide entre el departamento y el municipio pero es algo importante también para y hay uno que es totalmente antitécnico pero que se usa mucho que es el de estampillas si el de estampillas avisos y tableros ese pero eso cuál era el más importante de murillo predial y entonces tenemos que sentarnos a pensar los problemas que tienen los alcaldes de los municipios para recoger el predial sí y ahí los economistas podemos empezar a pensar en muchas cuestiones conocemos cosas de la teoría económica sí y que nos podría ayudar a pensar hay mucho trabajo reciente que se ha hecho como desde la digamos desde la psicología del comportamiento de cómo acercar a los alcaldes a las autoridades a los contribuyentes y hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos cómo sensibilizarlos al respecto de esas cosas entonces yo yo en general diría que los economistas podemos ayudar de muchas formas ese es un ejemplo un caso en el que podríamos ayudar mucho porque porque los municipios necesitan recursos la mayoría muchos municipios la mayoría de municipios toman sus recursos de dónde el sistema general de participaciones eso está bien ahí hay un dinero pero también es bueno que tomen su dinero propio para desarrollar sus proyectos ok y ahí los economistas podemos ayudar en muchas cosas de hecho es algo que tenemos que discutir sobre proyectos de recolección de impuestos en los municipios bueno alguien se anima alguna pregunta o sigo por acá preguntas sí bueno buenos días buenas tardes mi nombre es andrés prado yo soy ya economista y actualmente estoy en la unidad de restitución de tierras y me parece muy interesante lo que comentaban aunque me distrago un poco porque estoy teletrabajando entonces me llegó ahí un requerimiento las experiencias con jóvenes y el trabajo que se puede hacer con jóvenes creo que no está sirviendo cierto sí porque en la unidad tenemos un programa que se llama complemento generacional y es súper chévere porque es un programa para darle continuidad a la política de restitución y ese programa también se acompaña de las experiencias por eso se llama generacional de la persona mayor entonces se hacen sesiones de fortalecimiento para que los jóvenes vean en el campo una oportunidad de vida de proyecto de vida porque pues actualmente lo que se ve es que los jóvenes no se están interesando tanto por el agro y se están yendo a las ciudades y se está descuidando de esa capacidad que tenemos no entonces me parece pues muy importante y lo relacionó con el con el trabajo que se hace en la unidad y para responder un poco la pregunta que planteabas pues yo creo que un economista por ejemplo en territorio en municipios podría ser muy útil para el diseño de políticas públicas o bueno para todo el proceso de la de una política pública el diagnóstico la formulación la evaluación de una política pública yo he estado involucrado siempre en el tema de políticas y tengo varios compañeros y compañeras que han ido a ciertos municipios a ayudar como con ese rigor técnico que a veces se necesita en especial en el diagnóstico en la recolección de información y creo que eso es crucial y digamos una oportunidad para nosotros trabajar en las regiones era eso muchas gracias para reflexionar sobre sobre varias cosas que nos quedan en el tintero no hay una ley ahora de este año en el 2022 no me acuerdo el número de la ley que hace este servicio en los en los municipios pedidos del país por ejemplo hay una gran oportunidad de recursos sí yo yo miré rápidamente lo que encontré porque hay algunas posibilidades de recursos para desarrollar proyectos y ahí eso es importante por ejemplo poder sacar de ahí algunos recursos para desarrollar estos proyectos quedan también las dificultades que hay en todos estos procesos si las dificultades que ustedes se han encontrado entonces quiero que alrededor de estos dos temas rápidamente dos minutos tenemos si quieren darme reflexiones al respecto quién quiere empezar dos temas muy simples uno es normalmente uno encuentra oposición en los padres de familia ellos temen por la seguridad de sus hijos la universidad eso lo tienen muy controlado tienen perfecta información sobre cuál es la situación y están y las universidades toman decisiones oportunas los profesores los profesores dicen miren quitarle un semestre o añadir un semestre más a una carrera que es muy corta pues no eso ir a perder el tiempo y relativizan la importancia de un semestre como el semestre de paz y región en relación con la importancia de la macro de la micro de la política monetaria de la política fiscal etcétera o de temas de desarrollo o del tema de él que acaba de llegar con un doctorado quiere que su tema empiece a formar parte del currículum de la facultad porque consideran que es muy importante entonces hay la tentación o la oposición de los profesores con el tema mire realmente eso es perder el tiempo o hay cosas más importantes diría hay una equivocación fundamental en dos sentidos el primero hoy si vamos a poner todo lo importante en el currículum de los economistas que no alcanzarían 15 años por hablar de los economistas pero igual la ingeniería es decir siempre un experto puede tratar de mostrar que lo que él sabe es más importante que lo otro eso es lo primero lo segundo hoy existen medios de comunicación que le permiten a los estudiantes estar al tanto y a los profesores por supuesto estar al tanto estar al tanto de la última generación en conocimiento en lo que a él le interese lo que si no es su sustituible es una experiencia concreta en una comunidad concreta si el estudiante no lo hace jamás lo va a volver a hacer ese es ese es un punto tercero hay objeciones de parte de los estudiantes por la misma razón les quiero contar que son muchos los testimonios de estudiantes gabriela es es claramente una creo que beatriz mencionó algo que dan testimonio de todo lo que les sirvió a ellos la experiencia incluso en su hoja de vida lo subrayan como con mayúsculas porque consideran que eso es importante esa experiencia le permite a los futuros profesionales cualquiera que sea su carrera desempeñarse mejor porque tienen un conocimiento muy próximo de problemas concretos es decir realmente cuando a ellos les vengo un problema ellos saben cuáles son las características de ese problema ese me parece que es un tema fundamental que creo que vale la pena tener en cuenta y solo por decirles un caso anecdótico yo tengo una hija que siendo yo rector de la universidad autónoma de manizales ella estaba estudiando aquí en bogotá se enteró del programa de paz y competitividad y me dijo papá yo quiero hacer ese programa fue a la universidad y la universidad hizo todo lo posible para disuadirla le ofreció una pasantía en el exterior no no vaya a perder el tiempo a un pueblito de caldas váyase más bien la universidad le ayuda a que se vaya un semestre a España o a Francia o a los Estados Unidos justamente por ese convencimiento mi hija tiene un desempeño no quiero decir de qué universidades pero tiene un desempeño maravilloso y una de las cosas que más resalta ella es el aprendizaje que ella tuvo en Pácora Caldas cuando ella hizo el semestre de competitividad que es un tema que quería yo añadir a la no es que aprovechando que están estudiantes de la facultad de economía para nosotros como organizaciones de la sociedad civil si nos parecería muy importante como se crea un instrumento de seguimiento y evaluación de los recursos que impactan sobre el tema de los programas de enfoque territorial en los municipios PEDES porque las organizaciones de la sociedad civil en este momento estamos muy débiles en poder evaluar estos recursos y en qué dimensión han impactado después del acuerdo de paz han llegado a nuestros territorios entonces nada más esto muchas gracias No, yo simplemente quiero cerrar agradeciendo la oportunidad a la Universidad de los Andes a Oscar que organizó este panel para nosotros es muy importante visibilizar esta experiencia experiencia que hay que decirlo en los procesos de acreditación institucional siempre resaltada como una condición de calidad de las primeras porque hay digamos que un sentido de compromiso por el desarrollo de los territorios donde las universidades emprenden en Colombia son más de mil municipios entre la Autónoma de Manizales y la Universidad de Baguio hemos llegado aproximadamente a 120 quedan más del 90% de los municipios por trabajar desde este tipo de programas la ley 2221 que anunciaba Oscar es una oportunidad para llegar a los 170 municipios PEDES pero desde ya también estamos haciendo la incidencia a nivel del Congreso y a nivel del Ministerio de Educación para lograr que el gobierno facilite las herramientas para que nuestros jóvenes puedan aportar al desarrollo de todos los municipios de Colombia y eso sí sería digamos que un proceso de transformación social tanto para el emprendizaje de los estudiantes como para la realidad de todos los territorios Muchas gracias Oscar por este evento Bueno Porque es importante las universidades pueden cumplir mejor sus cuatro funciones clásicas formación, docencia, investigación y proyección información porque a través de esa experiencia los estudiantes realmente fortalecen su solidaridad, su compromiso, su ciudadanía, su honestidad En docencia porque los casos específicos en los municipios cuando hay sobre todo acompañamiento de profesores en esos municipios hacen ver que los que en clase tenemos problemas de metodología Es decir, y no en las metodologías de enseñanza Tercero, en investigación En cada municipio hay una cantidad de problemas que se convierten en temas bellísimos de investigación Estudiantes y profesores pueden traer eso a la universidad y se convierten en temas de investigación muy importantes Y proyección, pues es que paz y región o paz y competitividad o cualquiera de estos programas es en sí mismo un programa de proyección universitaria Gracias César Una última palabra y nos despedimos Yo como economista Y como economista de esos que nombran de academia De que hace papers y cosas de esas Digamos que yo me meto A mí me gustan estos temas porque me sacan de ese mundo Y me ponen en un mundo más real de las cosas que habitualmente hago con mi trabajo diario Yo me quedo aquí con un resto de ideas en la cabeza Me quedo con un resto de ideas Me quedo con la idea de María Jimena Oiga, ¿cómo vamos a hacer para mirar esos recursos PDD y hacer la evaluación de eso? Seguro algún colega mío va a hacer alguna evaluación de estas cosas, de los medibles, de los tangibles Seguramente lo va a hacer, pero quizás un poco más lejos de lo que ustedes quieren Y hay que pensar desde la universidad cómo podemos ayudar en esos procesos Primera cosa con la que me quedo Y así me quedo con un resto de cosas de pensar aquí En todos los resultados, todos los outcomes Si nosotros somos economistas entonces pensamos en outcomes Los outcomes, los resultados, que podemos medir lo medible, lo tangible Para poder hacer evaluación de impacto, por ejemplo Aquí hay un trabajo de evaluación de impacto increíble por hacer Para los que les gustan estas cosas econométricas y estas cuestiones Y me quedo también con la idea de María Jimena que nos hablaba de las cosas no tangibles Las cosas más difíciles de medir, ¿cómo las medimos? Le buscamos la medida, se la buscamos, lo podemos hacer, no es tan difícil Hay muchas cosas de network, redes, cosas de estas cosas que podrían funcionar allí Y con todas las cosas que nos contaron nuestros invitados Desde las cuestiones de los problemas institucionales que tenemos Y cómo hacer, por ejemplo, para que esto sea más llamativo para nuestros estudiantes ¿Sí? Cómo hacer para que estos programas sean más... Y me quedo pendiente con una conversación con Beatriz de temas de impuestos también Que no tuvimos tiempo de desarrollarla acá Y me quedo con todas las experiencias que nos contó Gabriela Sobre su paso por el programa, una de nuestras primeras estudiantes en pasar por allí Quiero agradecer mucho la presencia de todos ustedes Espero que hayan aprendido algo, algo les haya quedado O se dan con esa pregunta, ¿para qué servimos los economistas? ¿Ok? Y a los invitados que tuve hoy, que amablemente vinieron Se desplazaron desde diferentes partes, muchas gracias Acá está la Universidad de los Andes y la Facultad de Economía de cara al país No de cara a Montserrat Gracias 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 Gracias